¿Cómo viviste el partido y tu primer gol, sobre todo con esta camiseta? La verdad que era un partido muy difícil. Lo habíamos planeado en este poco tiempo que tuvimos, después de lo que ha pasado contra Gimnasia. Se ha manifestado estos días así, un poco raro, pero bueno, creo que los tres puntos fueron muy importantes para seguir en la pelea. Y contento, contento por el gol. Uno siempre quiere hacer un gol con esta gente en esta cancha. Entonces, nada, feliz. ¿Cómo fue? Dos veces trabaste, dos veces te la llevaste y después tuviste unos segundos para pensar qué hacer, ¿no? Sí, vi que el pase atrás, el primero fue medio que se le complicó. Entonces, seguí la carrera y cuando vi que se le vio larga, ahí la apunté. Por suerte, la apunté primero, entonces me dio ventaja a mí para seguir mano a mano. Y pensé en encararlo en un momento, pero cuando vi que me salió mucho, se la tiré por el costado. ¿Y cuando entró no lo podías creer? Sí, no, bueno, sí. Por suerte entró. Y con respecto a tu posición, estabas ahí alternando con Oscar Romero. ¿Tenías claro cómo tenías que jugar? Porque vimos que lo hablaste con Ibarra en un momento. Sí, en un momento sí. Lo que pasa es que también ellos no esperaron mucho. Entonces, no podía encontrar ese espacio ahí en el reducido ese del medio. Y me costó un poco también asociarme, pero creo que nada, en línea general hicimos un gran partido. Ganamos y eso es lo más importante. Muchas gracias, Martín. No, gracias a usted. Gracias.